Es un nucleófilo porque es un donante de electrones y, sin embargo, tiene afinidad para coger los tóxicos, que es el que capta electrones. Entonces, lo que hace, mediante este mecanismo, que no necesitan enzimas, simplemente es un mecanismo bioquímico, va disminuyendo la toxicidad del químico, cuando entro en el organismo. Bueno, vamos a ver las causas de la sensibilidad química múltiple. Por supuesto, son químicos tóxicos, pero pueden ser de diferentes maneras. Por ejemplo, por exposición masiva a una carga tóxica abunda, una carga exagerada, una persona que ha pasado por un sitio y ha habido una jubilación masiva, o ha entrado en un lugar y acaban de pintar, o ha habido una exposición masiva a algo. En el siglo XX ocurrieron tres importantes incidentes que simplemente voy a nombrar, porque creo que son importantes, porque la sensibilidad química múltiple no es algo de hace tres días, de hace cinco o diez años. Hay muchos casos de sensibilidad química múltiple, ya desde mediados del siglo XX. Precisamente, muchos de ellos se parecieron como consecuencia de estas grandes exposiciones que hubo. En la segunda reunión, por ejemplo, hubo una exposición masiva, lo que llamamos el gas mostaza, y hubo mucha gente afectada de sensibilidad química múltiple. Después hubo la guerra de Vietnam, habréis oído hablar de la gente naranja, el síndrome de la gente naranja. Normalmente la gente naranja son unos herbicidas, mezclados con dioxinas, son sustancias muy tóxicas, y se llamaba la gente naranja porque nos transportaban en la guerra de Vietnam mediante bidones de color naranja. Entonces, fumigaban mediante minuetas, y así mataron a mucha gente, se creería un arma absolutamente química para la guerra. Y después hubo otra gran, terrible, terrible contaminación, que fue el Gopal. No sé si os acordáis, que fue realmente tremendo. Hay un libro que escribió Dominique Lapierre y Javier Moro, que eran su sobrino, y escribió, se llamaba Era media noche en Gopal, fue efectivamente media noche. Hicieron, en un cargada, hicieron una industria americana, hizo una fábrica de pesticidas allí en Gopal, solamente una población de un millón de personas, y hubo un escape de cianato. Los cianatos se convierten en cianuros de hidrógeno, que es muy tóxico, y que se inhala, y prácticamente unos 86.000 personas de la población resultó afectada. Pero, aproximadamente, dicen que de 30 o 40.000 personas llegaron a morir. Yo tuve la oportunidad de estar allí. Estuve allí, hicieron un pequeño hospital para ayudar a muchas personas con sensibilidad química que estaban allí, en aquel lugar. Y realmente, pude ver cómo muchas madres tenían que hacer los biberones con agua contaminada. Yo llegué a probar ese agua, y la lengua se ponía absolutamente en carne. Era terrible, no tenían otra posibilidad. El agua se quedó contaminada 40 años después de toda aquella intoxicación. En muchísimos casos de gente allí, hay una sensibilidad clínica múltiple, y hay una clínica donde estuve un tiempo ahí corroborando, y donde realmente hay muchísimas personas afectadas. Que es decir, que la sensibilidad clínica múltiple está extendida por el mundo entero, y además hace mucho más tiempo de lo que nosotros pensamos. Bueno, además de esta exposición masiva, hay otra manera en la que normalmente puedan vivir después de una infección severa, pírica, bacteriana o parasitaria. Esto solo ocurre nada más que un 1% de la población, de las personas afectadas. Por exposición a dosis ambientales de químicos tóxicos, siguiendo un trauma masivo, eso solo ocurre en un 12%, a un parto, en un 9%, y a una cirugía, en un 2%. Y lo más frecuente son exposiciones crónicas acumuladas en el tiempo, que es lo que llamamos que es el 60%, que es lo que llamamos enmascaramiento. ¿Por qué? Pues porque realmente no se tiene conciencia, ya que las dosis que desencadenan los síntomas son mínimos. Entonces los personas no son conscientes, que se están intoxicando poco a poco. Aquí hay una cosa, un concepto muy importante que introducimos en medicina ambiental, y hablamos sobre el sistema de adaptación. La gente piensa que el sistema de adaptación es algo que realmente es bueno. Sí, lo es, pero no es bueno para un momento agudo. O sea, es cuando, en un momento de terminar, el organismo, ante una exposición, necesita sobrevivir. Por supuesto, es importante que entonces se adapte. ¿Y cómo se adapta? Empieza a segregar más cantidad de enzimas, empieza a inducir una serie de procesos para ayudar a intentar salvarnos. Pero ¿qué ocurre si esa exposición continúa en el tiempo, poco a poco? El sistema llega un momento en el que tiene que estar adaptándose, adaptándose de una forma crónica, y llega un momento en el que se agotan todos los recursos del organismo, y llega un momento en el que se produce la enfermedad. Se va produciendo una fructura insidiosa, crece la vulnerabilidad del individuo, resultando al final en sensibilidad química. Se produce también lo que llamamos el fenómeno de expansión, que es que hay una mayor sustentabilidad en el órgano. Cada vez el órgano se afecta a más cantidad de tóxicos, y cada vez hay más tóxicos a los que uno es sensible, y cada vez hay más órganos afectados, hasta que al final llega el daño al órgano. Voy a apreciar un pequeño inciso, lo que significa dosis a niveles bajos, porque me preocupa, realmente nos preocupa, en medicina ambiental, cuando se habla de niveles bajos, porque parece ser que niveles bajos significa, bueno, que parece un ofensivo, y realmente no es cierto. Se sabe que algunos tóxicos, como por ejemplo, un herbicida, que es el 2,4,5T, es dañino a que ya en ese más partes, que hay citadosis íntimas, puede ser realmente mortal, y muy peligroso. Los niveles considerados bajos, por los estándares de hoy, tampoco son correctos. Muchas veces se ha tenido un post-control en la población de hoy día, en la que simplemente se considera que la gente no está enferma, pero se considera que la gente no está enferma, entre comillas, quiere decir, porque realmente lo que tendría que hablar es de gente verdaderamente sana, cosa que es muy difícil en el mundo occidental encontrar a alguien hoy día completamente sana. Son personas que normalmente están con síntomas, y están con tratamiento, pero y se les considera. Entonces, ¿qué ocurre? Desaparecen una serie de niveles de mercurio, una serie de niveles de plomo, y se considera que es normal, porque simplemente es frecuente, y se aparecen esas dosis. Entonces, eso es un absolutamente erróneo, es un parámetro erróneo, puesto que llega un momento en el que sí, cada vez, hay más contaminación en el ambiente, y los niveles son más altos, se va a considerar normal, cuando realmente hay tóxicos como el mercurio, que no deberíamos tener absolutamente nada en nuestro organismo. Entonces, hay tóxicos que no, así como el formaldehido sí, porque el aldehido es una ruta de biotransformación dentro de los organismos, es una ruta bioquímica, con lo cual son procesos, son sustancias que el propio organismo produce, el etanol y otros muchos, hay otros muchos tóxicos, que no tendríamos que tener absolutamente nada, como son pesticidas, y otros muchos. A veces, de todas maneras, también quiero deciros un concepto nuevo de la psicología, toda la medicina va cambiando, tenemos que estar abiertos a los nuevos centros de conceptos, y realmente lo que hablamos son las dosis bajas. Hay un libro que os recomiendo que se haga nuestro futuro urbano, que es realmente impresionante leerlo, y habla mucho sobre esto, en el que dice dosis bajas, a veces, insusos son mucho más peligrosos que dosis altas, porque, pues voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de muchas sustancias tóxicas, que son disruptores endocrinos, que lo que significa es que mimetizan muchas moléculas, por ejemplo, hormonas como los estrógenos. Entonces, ¿qué ocurre? El organismo tiene un proceso de alarma, en el que, por ejemplo, si tenemos una serie de células y los receptores de membrana, por ejemplo, a dosis pequeñas, simplemente con que el 1% de esos receptores se active, ya directamente se produce el efecto en el organismo. Pero si la dosis aumentara, fuera mayor, lo que ocurre es que entonces el organismo produce un mecanismo de defensa y bloquea la capacidad de que se activen esos, receptores. Por lo cual, a dosis mayores, incluso, es más, menos peligroso, o sea, que a dosis mayores. ¿De acuerdo? Bueno, las manifestaciones. Los síntomas son de naturaleza múltiple, como habíamos hablado, por eso es tan difícil a veces que se haya conocido. Los órganos dianas, músculos grandes, los sistemas cardiovascular, gastrointestinal, hidrogenital, respiratorio, sistema nervioso, o piel, es decir, prácticamente cualquier órgano y cualquier sistema puede ser afectado por los tóxicos. En su comienzo, los síntomas casi siempre son reversibles, pero según van aumentando, según vamos teniendo más exposiciones, llega un momento en el que los órganos, el daño puede ser ya absolutamente preparado. Manifestaciones también, el daño puede darse en la puerta de entrada del tóxico. Normalmente, ¿qué ocurre en la máscara? La mayoría de las veces inhalamos o inquirimos, por lo tanto, el pulmón y el sistema digestivo suelen ser una de las vías más frecuentes en las que se suelen afectar. Cuanto más enfermo está el paciente de sensibilidad química, más diversas y múltiples son sus respuestas a un gran número de incitantes individuales. Si, por ejemplo, un paciente desarrolla una arinitis por una exposición a formaldehido, más tarde puede aparecer una cistitis y una colitis por el fenómeno de expansión, como hemos hablado, cada vez más órganos pueden irse afectando, pero, sin embargo, si sigue la exposición, solamente uno de estos órganos, que es lo que llamamos el órgano Diana, va realmente a dañarse y a provocar una respuesta absolutamente ya irreversible. Vamos a hablar de los factores que incluyen en su aparición. Es importante la patología total, el estado nutricional, las sinergias, competición con el almacenamiento y eliminación y la similidad biológica de las sustancias tóxicas. Carga tóxica total, ya hemos hablado antes, pero es la suma de todos los contaminantes en el cuerpo al mismo tiempo. Es la cantidad total de contaminantes que hay en el aire, en el agua y en el alimento que el cuerpo incorpora y que tiene que procesar para poder seguir manteniendo su equilibrio, que es lo que llamamos la capacidad de la óstasis. La carga aumenta, normalmente la carga tóxica aumenta porque aumenta la exposición a un número mayor de contaminantes o porque se produce un mayor daño a los tejidos. Aunque los estresantes psicológicos, por supuesto, influyen emocionales con estos temas, por supuesto, pero cuando normalmente hay una respuesta psicológica exagerada, suele ser secundaria a un sistema ya dañado. Al objeto de impedir la enfermedad, el cuerpo normalmente que tiene que utilizar, compartimentar o eliminar su carga total contaminante. Pero a veces si se hace excesiva y el cuerpo obtiene problemas en sus sistemas de detoxificación, o viendo lasacciones